Soy un río desbordado, soy un mar que está quitado Soy un huracán que se sosega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote en los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión No me quedaré ni un segundo aquí, te lo diré Como un ciego amor yo te seguiré Tú serás mi luz, no te perderé No me quedaré destilando amor y te lo daré Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré Si me quedaré, si me das tu amor y no te fallaré No me quedaré destilando amor y te lo daré Como un ciego amor yo te seguiré Tú serás mi luz, no te perderé No me quedaré destilando amor y te lo daré No me quedaré destilando amor y te lo daré No me quedaré destilando amor y te lo daré No me quedaré destilando amor y te lo daré